¡Suscríbete! Ella me ha enseñado a ser una guerrera en el mundo, pero con alegría. Yo soy una hija de mi madre porque ella me dio el valor para volar. Porque siempre me has enseñado a ver lo positivo en todas las cosas. Porque me enseñó a luchar. Acompáñanos este 2 de mayo a que juntemos muchísimas mujeres a la foto que nos une. Donde además de sumarte a este movimiento creado por Bailey Soy Una Hija de Mi Madre, ayudaremos a mujeres a conseguir un empleo digno a través de la Fundación Pro Empleo. Este 2 de mayo, ponte la camiseta. Este 2 de mayo, ponte la camiseta. 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 No falten y ponte la camiseta. Porque ser una hija de mi madre es lo mejor que me pudo pasar. Ponte la camiseta. Ven mamá, no es fatal. Y para más información, Métanse a la página www.hijademimadre.com